Se realizará el 9º Congreso de Turismo Cultural, Turismo a través del Tiempo, organizado por estudiantes de la Universidad de Morelia, con la finalidad de exponer las nuevas tendencias del turismo. En rueda de prensa, Irerí Ortiz Silva, directora de la Licenciatura de Turismo Cultural en Naudén, indicó que este congreso es de gran aportación al conocimiento y experiencia sobre turismo, ya que se estarán realizando talleres y conferencias enfocadas a este rubro. Por su parte, Claudia Rodríguez Silva, estudiante y organizadora de este congreso, señaló que se dispondrán a los interesados tendencias que han ido surgiendo y complementar su experiencia, donde se espera al menos 200 participantes, además de que se tendrán talleres como el de cata de café, sembrando aguacates, turismo de aventura, minería y perfilado de oro. Así también, Diana Paula Altamirano, estudiante y organizadora del congreso, puntualizó que se tendrán conferencias magistrales bajo la temática del turismo sustentable y su aplicación, turismo incluyente, turismo y patrimonio cultural de los indígenas, turismo gastronómico, entre otros, para que la experiencia y el conocimiento quede completo. Cabe destacar que el costo de este congreso será de 300 pesos antes del evento y de 350 ya durante el evento que se estará realizando en las instalaciones de la Universidad de Morelia. Jessica Aguirre, respuesta.